¿Cuál es la costumbre de cada pequeña localidad? ¿Cuál es su memoria de tierra y sangre? ¿Cuál es su gente? ¿Cuál es su porvenir? Pequeñas Patrias, la historia de pueblos y parajes de nuestra provincia. Pequeñas Patrias Pequeñas Patrias La historia es escrita en los años, saber de ella es valorar a los pueblos, es viajar al pasado para encontrar las razones que trascendieron hasta este tiempo. El origen de este pueblo yo lo resumiría así, incluso tenía previsto hacer un trabajo sobre la cautiva. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el pueblo se funda a través de una promesa que un hombre dueño de ahí de unas chacras hizo a la Virgen del Rosario porque en aquellos años azotaban mucho los malones, los indios, y a este hombre Martín Pérez le llevan su esposa y su hijo. Algunos, no te diría historiadores, sino que gente de hace muchos años, de mucha edad, hay diferentes versiones. Dicen que los indios llevaron a la esposa y dos hijas, una era Corita, la otra era Manuelita, otro dice que fue la esposa y su hijo Loreto. Hay distintas versiones sobre esto, lo cual es sí que a la esposa la llevaron. Y bueno, él hace una promesa a la Virgen del Rosario porque era muy devoto de que si encontraba a su esposa y a su hijo, iba a levantar una capilla ahí en las chacras. En realidad encuentra a sus hijos acá en el paraje de los Cerros Largos y él cumple con la promesa. Cumple con la promesa, hace construir la capilla. En aquel tiempo los materiales cuáles eran. Eran adobe, era paja, era barro, era caña, así que era muy precaria con una imagen de la Virgen del Rosario. La capilla es la que inicia esa edad y que da el origen a la formación de la localidad de las chacras, del pueblo de las chacras. Porque después, él, al haber construido esa capilla, después se empieza a poblar las chacras, ¿no es cierto? Y bueno, así fue su fundación. Eran parcelas de chacritas, por eso se le llaman las chacras. En el centro era una cañada, una cañada muy grande, ¿no? Estaba cercada, primero sin cerco, y después por muchos años cercada con alambre. Y en sus esquinas tenía molinetes, así que vos podías acceder por esos molinetes. En los primeros tiempos no había mucha gente, ¿no es cierto? No había muchos pobladores, pero a raíz de la construcción de la iglesia, después vino el registro civil, después vino renta, después la policía, ¿no es cierto?, el correo. Lo que había se trató ya en este siglo prácticamente, en el siglo XX, de delinear un poco las calles de la manera mejor posible. La calle Juan Pascual Pringle, que es la calle principal, no tenía salida hacia el norte. Había una piedra inmensa ahí, solamente pasaba un caballo, ¿entendés? Y tampoco había caminos, no había vehículos en las chacras. La gente viajaba en sulqui hacia la toma, por caminos de tierra. La gente de las chacras, de los alrededores, han tenido sus pequeños campos, se han dedicado a la agricultura, se han dedicado a la ganadería, pero ha sido gente muy acogedora, ¿me entendés?, muy acogedora, muy laboriosa, muy atenta, toda la gente. Ha sido, que quizás ahora no, pero en aquellos años de una unión, ¿me entendés?, de un trabajo en común, los trabajos eran comunes. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona quería, por ejemplo, techar su casa, y venían todos los vecinos y la ayudaban. Y cuando este otro necesitaba también hacer un corral o techar su casa, iban todos. Y así, a la finalización de la tarea, se comía algo, se hacía un asado, en fin, qué sé yo. Era un trabajo en conjunto, era un trabajo solidario que se hacía. Posiblemente, hoy en nuestros días es escaso, se ve, se ve, pero no con la frecuencia que se veía en aquellos años. ocupa un lugar preferencial en mi vida, en mi corazón. He estado desde chiquita, hasta la edad que tengo, me fui a estudiar, me recibí, y volví a trabajar en la misma aula donde yo había ido a primer grado. También como docente, y después fui funcionaria de la localidad, lo cual para mí fue un gran orgullo y hice un aporte, creo que muy importante para la China. Casa Albornoz fue uno de los primeros negocios de ramos generales de la zona. Su historia es una parte importante del pueblo de Las Chacras. Don Castro fue el dueño del negocio ahí, Castro Albornoz, y tuvo una hija, Carlina Albornoz. Bueno, ella se casó con un tío niño, Ibar Pérez. Bueno, ellos trabajaban muy bien, todos, se vendía de todo, pero a ramos generales el negocio ahí, desde combustible se vendía también. venía en barraca, combustible de toda clase, gasolina, hasta kerosene, de todo eso, maíz. y de ahí a todo de almacén, y también de cuestión de telas, de todo, de hilo, o sea que era completito de todo, poco de todo. y la gente traían la lana, la traían en bullitos, llevaban la mercadería también en burros, porque la verdad que no había auto como ahora. Llevaban en bullitos, llevaban dos, tres bullos, y llevaban maletas, no sé si saben, alforja, les decían, no, no, es maleta, en el caballo que venían ellos, en la perro, puesta así la maleta, llena también de mercadería. Y de ahí los bullitos, todo con bolsa y cosas, de distintos lados, lejos les quedaba por gente, venían temprano, y hacían las compritas y se iban. Y de ahí, cuando eran las fiestas patronales, de ahí venían también a la procesión, todo, y al mismo tiempo compraban todas sus cosas. Esquivas de bolsas de azúcar, de bolsas de harina, altos de caja de los dulces de batata, había un caja, otros venían en unos cajoncitos, de madera también, el dulce, y cajas de jabón, de todo por mayor tenían en el depósito. Y la nasta, todavía hay que sacar en una dama juana de 10 litros y traerla para que le echaran al auto. La dama juana era antes, ahora ya ni se conoce, vio la dama juana de vidrio que era con canastito. Yo sabía llevarme dos dama juana. Compraba a la gente y les daban libreta por el año, ¿sabes lo que es? Porque hay gente, en eso ha sido antes, yo cuando estaba cambió todo, pero antes le daban al año para pagar, sea con la lana, con las cosas esas, pagaban la gente. Y ahora no vale ni la lana. Están las mismas balanzas, muy pocas las que han puesto los chicos, esto es una balanza nueva. Pero de ahí, todas las cuestiones, como se llaman, para poner las cosas, como se llaman, estantes, todo lo de antes, lo mismo el mostrador, todo lo de antes. Es un lugar que trae muchos recuerdos, porque muy mucha gente venía, y a mí me saludan muchísimo, yo ni me acuerdo ahora, la gente, ¡ay, sí, cómo te va ahorita! Ahí está el negocio. Sí, es una cosa linda, porque recuerda todo ahí uno. Mucho tiempo estuve yo ahí. ¡Gracias!